¿Sabían cuál es la real importancia de la eficiencia energética en nuestro país? ¿O cuál es el futuro de Chile en este ámbito? Para responder todas estas preguntas, hablamos con Rodríguez Valdevinos, profesor experto en esta materia. Pasemos a revisar la siguiente nota. Yo soy el jefe de la carrera de Energía Renovable y Eficiencia Energética acá en el Instituto del Medio Ambiente, ITMA. Bueno, acá estamos ahora en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, que es el centro donde nuestros estudiantes hacen todo su proceso de fortalecimiento de habilidades técnicas. El interés en este caso personal por temas de la energía renovable ya fue hace 25 años. Fue en un momento en donde había muchas organizaciones que estaban entregando cierta información que nos decía que estaba existiendo un problema con la alta emisión de contaminantes fósiles derivados también de lo que es la generación de energética utilizando fuentes fósiles. Eso nos dijo que para que pudiésemos saltar a un país que comience a implementar energía renovable, necesitábamos capital humano. Comenzamos a formar grupos de trabajo, comenzamos a desarrollar capacitaciones y así fuimos abriendo camino para que la gente con interés también pudiese formarse. Nuestra área de formación tiene un componente muy específico que es el fortalecimiento y creación de habilidades técnicas. ¿Qué significa? Que los estudiantes instalen sistemas desde el principio hasta la puesta en marcha y funcionamiento de estos sistemas. Una labor que tienen siempre los docentes también es formarse. Tratar de permanentemente estar formándolos, de estar viendo lo que están haciendo otros países a nivel de instalación y esa experiencia poder transmitírsela a nuestros estudiantes del instituto pero también a personas que estén interesados en venir a aprender acá. Este proyecto que está acá lo lideran los estudiantes de construcción sustentable con sus jefes de carrera y el Sergio Ortiz. Y acá vemos un ejemplo de lo que es, por un lado, eficiencia energética a nivel constructivo y por otro lado, utilización de energía renovable como abastecimiento de energía térmica. Hay varios criterios que a nivel constructivo también como país debemos incentivar a nuestros estudiantes y en lo que es la población. Es que cuando construyan, construyan con criterios de eficiencia energética, con buena aislación. Y en el tema de energía renovable, nuestra misión y nuestra visión es hacer un país de aquí al 2050, 100% con energía renovable. Llevar a nuestro país a ser un país limpio, con soluciones energéticas pero también centrado en las personas. Muchas veces la tecnología es un mero intermediario, un módulo fotovoltaico, un calentador solar de agua es solamente un instrumento. Pero para que los proyectos sean exitosos para avanzar en temas de energía renovable, para avanzar en temas de eficiencia energética como país, tenemos que entre todo hacer una colaboración y una sinergia para que este proyecto país salga adelante.